bienvenidos al cubo de los enigmas porque vivir es un enigma el día de hoy te presentamos los animales más antiguos aún existentes en el planeta tierra arrancamos número 1 las esponjas marinas se tiene registro de más de 9000 especies de este tipo se estima que las esponjas habitan el planeta tierra desde hace unos 540 millones de años número 2 las medusas en la tierra aparecieron desde hace unos 500 millones de años no cuentan con un sistema nervioso central número 3 el cangrejo herradura del atlántico apareció hace alrededor de 445 millones de años actualmente está en peligro de extinción número 4 los celan cat y morfos pueden encontrarse en kenia tanzania mozambique y madagascar su aparición fue hace aproximadamente 400 millones de años y número 5 no podía faltar la cucaracha capacidad de adaptación y supervivencia pura se estima que aparecieron hace 250 millones de años y hasta pueden volar con esto llegamos al final de nuestro vídeo no te olvides de que vivir es un enigma así es que te invitamos a suscribirte y a compartir para que no te pierdas el contenido que tenemos para ti